Una rápida en las cuentas de X de algunos líderes políticos a quienes le llamamos y no contestaron, pero en su cuenta de X han publicado algo y no me refiero a Merari Díaz porque a ella, al menos yo, no la llamé, pero ella ha publicado Merari Díaz, Molina, mucha atención, instrumentalización de la justicia por libre contra el Partido Nacional, libre en afán de persecución política, hoy ordena el Ministerio Público de Honduras, presente requerimiento fiscal contra Tito Asfura y otros líderes. Ayer no les aprobamos al inútil alcalde de Libre de Tegucigalpa un cheque en blanco para malgastar, denunciamos que los magistrados de Libre y Liberales abusaron del poder para legalizar el pacto de impunidad y proteger a los corruptos, por exigirse reestablezca la extradición y no proteger al familión, Carlos Zelaya anda libre, evidente persecución política, ya nadie les cree Xiomara Castro. Continuamos revisando redes, a Juan Diego Zelaya le llamamos y nos respondió y me envió un mensaje y me dijo que estaba en una reunión. Bueno y nosotros continuamos en relación a todo esto que se ha dado por el requerimiento fiscal contra Narritito Asfura para libre amnistía para la oposición guerra judicial. La guerra judicial contra la oposición arrecia, atacan a Papi porque saben que va apunteando en las encuestas y va a ganar. A solo un mes de la inscripción de planillas, la guerra judicial contra los candidatos de la oposición se intensifica. Libre está dispuesto a hacer lo que sea necesario para aferrarse al poder e imponer el plan Venezuela en Honduras, tal como ocurrió en Nicaragua, donde metieron preso a los candidatos de oposición para perpetuarse en el poder. Aquí están usando el sistema judicial como un arma para atacar la oposición. Hoy atacan a Papi porque saben que él es quien va a ganar. El Familión está decidido a destruir nuestra democracia y hundir el país. Se van. Libre nunca más fuera Familión. Seguimos dándole cobertura, por supuesto, a estos de la cuenta de X. Tomás Zambrano dice lo siguiente. Si alguien tiene duda de que Libre está aplicando el plan Venezuela en Honduras, ahora queda más claro. Pero allá Maduro inhabilitó a Corina Machado, aquí Libre hace lo mismo con Papi y la Orden. El guión es claro, pero el Partido Nacional no va a acobardarse. Esta es una lucha contra el poder desde la izquierda usando la institucionalidad para perseguir la oposición. Saben que no pueden ganar una elección democrática, pero el rechazo que se han ganado del pueblo por el pacto de impuridad y eliminar la extradición para proteger el Familión. Y por eso, abusan del poder y persiguen a la oposición libre nunca más. Continuamos dando lectura y también le llamamos a Tomy Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. Leemos el X de la doctora Johanna Bermúdez. La doctora Johanna Bermúdez publica en su cuenta de X persecución política contra el único adversario que va ganando las elecciones al Partido Libre. El gobierno de Honduras, gobierno de Xiomara, sabes que ya perdieron las elecciones. Y hoy ha cruzado la línea con su persecución política contra Narri, Juan Asfura, Tito, Papi a la Orden. Basta de usar el poder para intimidar a quienes realmente pueden cambiar el país. Saben que Tito es el único capaz de resolver los problemas de Honduras y por eso lo atacan. Exigimos el fin inmediato de esta cacería injusta y el respeto a la democracia. El pueblo no se quedará callado ante este abuso. No más persecución. Gobierno corrupto, justicia para Tito. Honduras despierta. Nosotros continuamos. Antonio César Rivera, persecución política, Plan Venezuela en marcha. A un día de haber legalizado el pacto de impunidad, emiten este requerimiento fiscal contra el próximo presidente de nuestro país. Enorme distractor, oposición y nacionalistas. Alerta, Papi, presidente. Bueno, va a comentar más. Cuenta X, María Antonita Mejía, dice aplausos para los ñangueras. Maestros, crear cortina de humo para encubrir sus vergonzosas acciones. Número uno, el narcovideos y nada de requerimiento va a usted. Número dos, la denuncia de la extradición por proteger al cuñado. Número tres, en el Congreso Nacional usan la interpretación del artículo 15 de la ley de emergencia para proteger a los ineptos que dirige la ENE lavándose las manos. Número cuatro, le abren las puertas al gordito de buen corazón para seguir endeudando a la ciudad a su antojo, mientras todo sigue en ruinas. Y por si fuera poco, fabrican un requerimiento fiscal contra el líder que encabeza las encuestas, solo porque no pueden con su popularidad. Pero que quede claro, no les tenemos miedo. Estamos aquí para desenmascararlos y defender a Honduras. Bueno, vamos a atender una llamada telefónica del diputado Pedro.